Ser un fruto desgarrado de un patán, ya es un sol, no sé por qué, descubrir todo lo bueno que hay en él. Ser un fruto desgarrado de un patán, ya es un sol, no sé por qué, descubrir todo lo bueno que hay en él. Es un sol, no sé por qué, descubrir todo lo bueno que hay en él, no sé por qué, descubrir todo lo bueno que hay en él. Es una magia extraña, yo jamás pensé que iba a ocurrir.